Ahí va el Uruguayo para entregar este lateral, mientras los futbolistas del equipo paraguayo lo cuerpean. A Luciana Costa, viene Álvaro Pereira, lo saca de la discusión. No sé qué esperó a Costa para pegarle al arco de zurda, cuando la recibió en la media luna del área. Era para llenarse el empeine de gol y mandarla adentro. Prefirió un instante más y acomodó la defensa. Viene el centro de Álvaro Pereira, la busca Carrillo, la peinó. Le queda picando otra vez a Costa, la domina el número 7-13, la saca de media vuelta, queda ahí nomás. Recibe Pereira. Álvaro Pereira levanta a centro. No tiene en el segundo palo Carlos Aux, y la bajó atrás para Aguirre Garay. Le pegó al arco, otro rebote, toma Seruti, saca Molina. Molina dominando en la mitad de la cancha. Uy, qué patada le tiró a Aguirre Garay. Toma Sánchez Minion, ahora sí, va la pelota para Aux, que la pone al medio de Carrillo, de Carrillo. ¡Tá! ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes, estudiantes, estudiantes de Carrillo, del número 9. Soportó la pelota de espaldas al arco, la aguantó, la puso contra el piso, giró y lo mató al arquero con un disparo violentísimo que casi Puñoz contiene. Como en las dos anteriores, el número 9 de estudiantes la mandó dentro del arco a levantar los brazos, a zambullirse en la esquina de la cancha, con los brazos extendidos, para celebrar el único gol de la noche que tenemos hasta aquí. 35 minutos del segundo tiempo, estudiantes, lo tomó de la solapa a Libertad. Le dijo, así que sos guapo, así que ustedes juegan de cabezadura, así que son buenos. Acá estamos nosotros. Apareció Carrillo, después de varios disparos al arco, le recibió de espaldas al arco, la soportó, la aguantó, giró, definió y decretó el primer gol de la noche. Estudiantes de la Plata 1, y los Carrillos Libertad de Paraguay 0. El mejor momento, si quieren, del año de estudiantes. El segmento del año, el momento con mayor juego, con mayor atrevimiento. Para mí el cambio de Pelegrino fue perfecto, perfecto. Le dio juego interno, lo que se le venía reclamando desde hace tiempo. Qué bien que entró Acosta, qué bien que ingresó Auski, qué bien que es Carrillo, qué delantero, por favor. Con qué tranquilidad. Se dio media vuelta, definió. Estudiantes de la Plata andaba merodeando y mereciendo. Gana bien el pincha, gana bien en la noche copera. Qué bien le siente la copa estudiantes. ¡Gana bien el pincha, gana bien en la noche!